Como informamos más temprano, el Poder Ejecutivo y Cabildo Abierto alcanzaron un acuerdo para aumentar los salarios del personal de las Fuerzas Armadas. Luego de varios días de negociación, se logró una partida de 406 millones de pesos que ahora el Ministerio de Economía está analizando para establecer las reasignaciones necesarias. Vamos a hablar de estos cambios de último momento en la rendición de cuentas y también de algunos de los temas que estábamos abordando aquí en la mesa hace minutos. Nada más, para eso recibimos al senador del Partido Nacional, Sergio Botana. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. Bienvenido. La alegría está en desayuno. Para nosotros también recibimos. Bienvenido. Capaz que arrancamos por lo que estábamos hablando hace unos minutos respecto a este tema de las designaciones directas en las intendencias. Como primer punto, Leo iba más allá y hablaba de que había que reconfigurar el país. Demasiadas intendencias. Pero, ¿cuál es su visión como hombre del interior, como ex intendente, sobre esta discusión que vuelve cada tanto, el nivel de designaciones directas que hay en las intendencias? Bueno, primero esto. Las intendencias le aseguran o le acercan al que está lejísimo, le acercan tener una expresión de gobierno cerca que al país le cuesta apenas el 10% del gasto público, ¿no? Entre las intendencias y todos los municipios, mientras en otros países, en la Argentina, a la que hacías referencia, tenés el 45% del gasto público descentralizado entre el segundo y el tercer nivel de gobierno, en el Uruguay tenés apenas el 11%. El segundo nivel en la Argentina son países prácticamente. Y son estados. Y bueno, por eso, no podemos comparar. Pero los municipios son tan cercanos como los nuestros, ¿eh? La densidad de municipios por estado es... El estado de Río Grande del Sur tiene 498 municipios. Nosotros, el Uruguay entero, tiene 125. O sea que es la única expresión de gobierno cercano a la gente. Y de verdad, de verdad que en algunas conversaciones que se producen acá, esta misma. Este es un problema de Montevideo, de la zona metropolitana. Esto no es problema en ningún otro lugar del Uruguay. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Y el tema este de cómo se procesan los ingresos. Este no es un problema en la prensa de ningún lado, ni en la sociedad de ningún lado. Hay una discusión sobre el tema de la... No, pero yo te hablo de la realidad. Cuando hay algún caso puntual, se arma algún tipo de escándalo. Eso es lo que llega a la capital. Y eso se resuelve en la sociedad de cada lugar. Se resuelve fácilmente, además. Pero hemos tenido, sin repasar... Noticias. No, noticias. No, hemos tenido, desde los parientes del intendente Karam, desde la funcionaria que en Artigas trabajaba 365 días al año, las 24 horas. Ahora, hemos tenido a la cuñada del intendente Lima, hemos tenido a los concejales del Partido Nacional que sorpresivamente son cargo de confianza de Orsi. Es decir, realmente, es un escándalo uno atrás del otro. No, justamente, justamente, lo que es noticia, alguna muy bien armada, los parientes del intendente Karam, por ejemplo, eran, los parientes eran sus adversarios políticos. Los que llevaban el mismo apellido eran sus adversarios políticos. Eran acuerdos políticos buenos, pero eran los adversarios con los que tenía que tener acuerdos. Y después, ¿quién era la otra parienta? Era la que fue electa por la ciudadanía. ¿Y qué pasa? Y nadie se horrorizó del pariente de Vázquez, que casualmente era su hermano, que fue viceministro... Es que nos horrorizamos de todo. Estamos aburridos de darle partijas... Vázquez fue viceministro del Interior durante todo el periodo, nadie se enteró. La señora... Como que estuviera público. Mujica y señora, Astori y señora, electos. Nadie cuestiona... Bueno, pero en el caso de Vázquez no era electo, pero en el otro caso, nadie cuestiona por qué eran electos. En el caso de la diputada Artigas, es electa. Bueno, no es un caso que se le haya nombrado ahora. No, estamos hablando de lo que se habla. Son de los de los que se habla. No le voy a nombrar a una diputada que es electa, que por supuesto es electa, está bien. Bien, está bien. Pero lo que nos violenta a nosotros, creo que coincidimos, es el otorgamiento discrecional que pueden hacer los intendentes de cargo de confianza que recaen sobre la ciudadanía. Bueno, pero no es discrecional, no es así. Eso está regulado en cada presupuesto y está bien regulado y bien auditado. Y cuando se producen algún tipo de situaciones de este tipo, justamente llaman la atención. Pero no sería conveniente o prudente marcar un número máximo de cargos de confianza que puede tener una intendencia. Y tal vez... Y si el intendente quiere uno, que quite uno de los que tenga y pone a otro. Bueno, eso lo marca el presupuesto departamental, los marca a todos uno por uno, no es así. Lo que sucede a veces, lo que sí a veces tenemos es un grave problema de el modo en que Servicio Civil cuenta esos cargos de confianza. Yo recuerdo un episodio, me pasó a mí. Reintegré 200 funcionarios, lo conté acá en esta mesa. Sí, sí. Reintegré 200 funcionarios que habían sido echados a lo perro de la Intendencia de Cerro Largo. 410 funcionarios, reintegré 200 porque tenían todo su derecho y iban a ganar todos los reclamos. Y figuraban como cargos de confianza en la planilla de Servicio Civil. Gente que lo que andaba era, muchos de ellos atrás del camión de la basura recolectando, otros como inspectores, gente que había entrado por concurso, había sido sacada de un plumazo. Y eso no es justamente porque hay debilidad en la normativa sobre... No, hay debilidad. Eso es un problema de cómo Servicio Civil se preocupa de contabilizar debidamente cada uno de los cargos. Eso está en el presupuesto departamental y es auditado por el Tribunal de Cuentas de la República. No es un relajo el Uruguay. Presupuestos que aprueban las juntas departamentales, donde tienen mayoría automática, aunque no tengan proporcionalmente la mayoría. Yo creo que es otro punto que hay que cambiar. Otro punto que hay que cambiar. Hay que sacarles la mayoría automática que tienen, que aprueban esos presupuestos. Mirá que en eso yo no estoy muy en desacuerdo. Al fin, coincidimos. No, no, pero no estoy en desacuerdo. Igual en Cerro Largo tenemos 27 de los 31 ediles. Capaz que nos da igual para hacer la mayoría. Bueno, capaz que les da o capaz que no, pero creo que... En la gran mayoría de los departamentos, la mayoría no es de 16. La mayoría es superior a esa. Pero de cualquier modo, yo no me pongo en la situación de esa. Igual me parece que hay dos cosas acá, ¿no? Porque estamos hablando de cargos de confianza y contrataciones directas. Son dos cosas diferentes. Las contrataciones directas en el funcionario queda en la intendencia. El cargo de confianza se va con el intendente. Seguramente, seguramente todas las intendencias tienen sistemas de ingreso aprobados por la Junta Departamental. En el desarrollo largo del presupuesto dice que se entra por concurso, que se entra por sorteo, o que se entra por una cuestión de la que no he escuchado hablar y que es fundamental. Y es la evaluación de la necesidad social del cargo. Es un tema que hay que verlo. No podemos poner a alguien... Primero, la aptitud para desempeñar la función. Y lo otro es... El empleo público tiene una función social. Hay que darle a ese padre de familia que necesita trabajar y sabe hacer el trabajo, que no puede ser desplazado por un muchacho que a veces lo anotó la madre para ir al sorteo porque él ni siquiera quería ir. ¿No cree que igual la autonomía favorece al clientelismo en las intendencias? ¿Sí o no? El control social que tiene un gobierno departamental y mucho más un gobierno local, municipal, es absoluto. Toda la ciudadanía está mirando todo, todos los días. Ahí no hay posibilidad de abusar en ningún tema porque no hay posibilidad de esconder nada, porque nada se puede esconder atrás de los papeles porque todo es realidad. Ese es el mayor de los controles, es el control social. Ahora vamos a pasar a hablar de la rendición de cuentas, pero justamente con la rendición de cuentas, en la pasada el Frente Amplio había propuesto un aditivo que decía que todos los ingresos al Estado, incluidos las intendencias y los gobiernos departamentales, en cualquier modalidad se realizaran mediante llamado a concurso público, concurso de sorteo, con excepción de los cargos de confianza designados por el Intendente. Y eso no se votó, no lo votó la oposición. ¿Por qué no se votó? Porque justamente es el único espacio de autonomía que tienen los departamentos, pero estoy seguro que en casi todos los gobiernos departamentales la regulación existe y el contralor del Tribunal de Cuentas existe. Pero entonces los cargos, digamos el ingreso de funcionarios en forma directa... Puede haber algún ingreso de modo eventual por determinado periodo. Eso es lo que veo que existe, por supuesto. Gente que hay que cumplir determinada función no se va a interrumpir una obra porque no se tienen los trabajadores para cumplirla. Bueno, entramos en el tema de cuentas. ¿Hubo acuerdo, aparentemente, por la desinformación que surgió de ayer con Cabilo Abierto? Venimos avanzando fuertemente. Yo no tengo noticias hasta ahora de que esté cerrado el acuerdo, pero estuve con el ministro Javier García, estaba haciendo desde hace varios, desde hace un buen tiempo, viene haciendo un buen trabajo para posibilitar el incremento salarial de trabajadores públicos que de verdad fueron desplazados de toda posibilidad de tener un salario igual al de los demás o un tratamiento igual al de los demás por una cuestión ideológica. Además fue espantoso lo que sucedió en este sentido en Uruguay, una injusticia tremenda con esos trabajadores públicos, y lo vi al ministro García en todo este tiempo haciendo un esfuerzo importante por generar ahorros adentro del ministerio. Si ustedes miran la planilla de la presentación de la rendición de cuentas, se van a encontrar allí con que hay incluso una baja prevista. Esa baja prevista es la equivalente a esos ahorros que van a financiar un altísimo porcentaje de este acuerdo. Después, además, va a haber algún aporte adicional de rentas generales. Bien. O sea, entonces, ¿el dinero de dónde es que sale? En su mayoría, ahorros del propio Ministerio de Defensa. Vacantes que no se cubren, gastos de funcionamiento en los que no se incurre, cuidado de las finanzas públicas al extremo, y todo invertido para superar esta tremenda injusticia que no se supera. Y que voy a decir otra cosa, ¿estamos...? ¿Supone una baja en el total de personal militar? Es decir, por la vacantes no... Ah, supone una baja, por lo pronto, en el personal del Ministerio de Defensa. Por lo menos en las estructuras del Ministerio de Defensa. No sé si estrictamente en el área del personal militar, creo que allí no. Pero sí en los funcionarios de la cartera como tal, en algunos sueldos adicionales que además habían entrado allí, habían sido contratados en los últimos periodos. Esos cargos se han ido eliminando y son los que... Muchos de ellos son los que permiten esta diferencia. Pero quiero decir una cosa sobre esto. El acuerdo salarial para los militares de los rangos más bajos, les da menos ingreso igual, menos ingreso adicional, que el que obtienen todos los otros funcionarios públicos por los acuerdos incrementales que tienen la rendición de cuentas, que vienen ya de rendiciones de cuentas anteriores. Por un acuerdo que hicimos que terminamos de cerrar con COFE en la rendición de cuentas que pasó y que suponen compromisos presupuestales para esta rendición de cuentas que se abonarán a partir de enero del 24. Lo que venía ya desde el presupuesto, que era la recuperación de la pérdida de aquel primer año que se hacía de modo codificado entre los diversos años y que se completan este año. La recuperación de la inflación que se ha hecho cada año, la proyección de la inflación futura, que eso nos va a dar esos acuerdos, más el incremento por la participación sectorial en el crecimiento del producto, nos va a dar un incremento salarial en términos reales para todos los funcionarios públicos y los trabajadores privados, un incremento salarial medio por encima del 3% respecto de 2019. Hay una medición actual que ya nos da un 4 de incremento en términos reales y con más cantidad de empleo además. Me quedé pensando en lo que decía de la discriminación a propósito de la tropa, que sin duda tiene los salarios más bajos del Estado, pero me quedé pensando a quién aludía concretamente, porque la información que ha puesto arriba de la mesa el Frente Amplio en esta discusión es que el aumento en términos reales del salario de los soldados en su periodo de gobierno fue del 85%. Y de los demás funcionarios públicos, bastante más. Porque además todos los salarios subieron, no el 85%, esa cuentita tiene... Pero los salarios suben cada año, cada año, por lo menos entre un 2,1% y un 2,6% por encima de la inflación. Eso es recuperación normal de todos los salarios. Hubo en algún momento un incremento diferencial para los funcionarios públicos y en ese incremento diferencial para los funcionarios públicos la tropa militar participó muy poco. La verdad es que se le fue rezagando permanentemente. Eso es una cosa que conocemos todos, no es necesario que la diga yo. Decía de dónde iban a salir estos fondos. ¿Hay alguna partida que se recorte por algún lado de las que estaban previstas en rendición más allá de concretamente de la tropa? No, 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 no. Acá la plata para los planes de salud mental se mantiene para el tema de la recuperación de adición, es tema clave de nuestra sociedad. Hay una fuerte reorganización de esas partidas de los 50 millones de dólares que van para la infancia. Todas estas cuestiones vinculadas a los compromisos salariales van a seguir sobre la mesa. Hay nuevos gastos de inversión en el área de salud. Vamos a terminar el año con 12.000 millones de dólares de obra pública acumulada. Es un récord, pero además es un récord de descentralización y de mejora de calidad de la obra pública. De verdad, es este... Ha habido en la administración esta una magia, ¿verdad? Una magia que se llama disciplina, porque no es otra cosa que disciplina, pero ha habido un gran manejo de los recursos, porque a todo esto además se lo ha hecho con menor nivel de gasto público. El gasto público que podía aumentar de acuerdo a la meta fiscal 2,1% del periodo pasado, bajó 0,5%. Estamos en un déficit fiscal de 4%, ¿no? Estamos en un déficit fiscal en esta rendición de cuentas menor al 3% y dentro de lo que es la meta de resultado fiscal que estaba prevista. Así que, y en este momento vamos a ver qué es lo que sucede hacia el futuro. Yo sé que se van a acercar mucho los números al resultado admisible dentro de la meta, pero no creo que nos pasemos del déficit previsto. De todas maneras... Además, ahí hay un tema sobre medición, ¿verdad? Pero más allá... Un tema metodológico es... Pero más allá de eso, más allá de eso, es cierto que la performance de este año no va a ser como el crecimiento que tuvimos al año pasado, que tuvimos un crecimiento del 4,9%, que tuvimos récord de exportaciones, después vino la sequía, y cuando vino la sequía no sólo el agro se perjudicó, ¿no? Tuvimos más gasto público por las consecuencias de la sequía, pero además tuvimos menos grano para procesar, menos carne para procesar, trabajaron menos los transportes, los molinos, etcétera, etcétera. Igual no entendí cuál es el cuestionamiento metodológico que hace. En general son números que da el propio Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Sí, sí. No, yo digo que hay una cuestión metodológica para la medición de ese resultado estructural, cómo se mide, o sobre qué base se mide. Pero de cualquier modo no es el tema que... Lo puse usted arriba de la mesa. Sí, lo puse yo, pero fue una frase al pasar, no es la discusión de fondo, porque además en estas cosas hay que discutir sobre las reglas de juego que uno pone, las reglas de juego que puso el gobierno fueron estas y sobre estas vamos a trabajar, o sea que no. Hay muchísimos temas para conversar de la rendición de cuentas y por fuera, pero como no nos queda tanto tiempo, quiero tirar uno por fuera. Fue de los pocos que salió a respaldar a Sartori a propósito de la discusión en torno a su declaración. No, yo no salí a respaldar a nadie. Bueno, dijo que lo entendía. Yo lo que salí a decir fue lo que dice el dictamen de la Suprema Corte, eso dije yo, salí a informar. Dije que había ministros, los de la minoría, que decían que Sartori ni ningún ciudadano puede obligar a alguien que no quiere cumplir con una obligación de un tercero, que no lo pueden obligar acá en Uruguay, nuestra legislación no hace que nadie pueda adquirir obligaciones de terceros, en eso fue contundente, y los de la mayoría lo que decían era que la legislación tiene un objetivo que es el control de los bienes gananciales, que en este caso no habrían bienes gananciales porque habría separación de bienes. Lo que sucede es que Sartori, de acuerdo a su criterio, no les había demostrado claramente que el estatuto jurídico en el cual él se casó implicaba separación de bienes o que tenía una separación de bienes. Lo que no había demostrado era la separación de bienes, eso es lo que manifiesta... Pero la ley no plantea la separación de bienes. Dilongo ayer fue muy clara y dijo que... ¿Quién, perdón? Dilongo ayer fue... La presidenta de la JUTEP. La presidenta de la JUTEP fue muy clara y dijo que no importa si es separación de bienes o no separación de bienes, en el momento que son cónyuges o están en concubinato aplica para todos igual. Sí, bueno, ¿y ella puede obligar a la cónyuge de Sartori a entregarle la declaración? Ella no, la ley la obligó. No, no, pero ¿ella puede hacerlo? ¿Tiene amparo legal para hacerlo? Bueno, de acuerdo a lo que leyó aquí en vivo, sí. Supongo que si ella dice eso, es porque tiene algún tipo de amparo legal para forzar a la otra persona a entregar lo que la persona no quiere entregar. Pero son las reglas... ¿Por qué está obligada la señora de Sartori o la mía a entregar la declaración? Pero eso es algo que lo tiene que decidir antes de candidatearse. ¿Usted en la declaración jurada es bien? Mirá, en mi caso tengo una separación desde hace años, estoy separado y además tengo separación de bienes. Bueno, pero si está separado no es su cónyuge, ¿no? Claro, ni su concubina. Son palabras que están escritas, es una literalidad. La ley legalmente es mi cónyuge. Y este tema se procesó porque ella fue voluntariamente a entregar su declaración. ¿Por qué es lo que dijo? Pero no lo puede obligar la ley. La ley fue hecha. Yo soy testigo del nacimiento de esta ley. Yo era de la juventud del Movimiento Nacional de Rocha y esta ley se procesó por parte... Es parte de aquella ley cristal de Carlos Julio Pereira y hubo batalla. Era otro momento de la familia... Pero entonces cambiamos la ley si no es la adecuada, pero no la incumplamos. Que lo correcto sería cambiar la ley si no es la adecuada, no es cumplirla. Seguramente, seguramente. Pero más allá de lo que diga la señora Dilongo, que no... Sinceramente, la JUTEP me ha parecido bastante irresponsable en muchos de sus hechos. En muchos de sus hechos. A mí la JUTEP un día, la JUTEP con otra integración, un día me acusó de... Me acusó y tuve que pasar por una acusación judicial por una cuestión por la que el Tribunal de Cuentas me estaba pidiendo disculpas. Y la JUTEP mantuvo su acusación. Así que no, no, no. Sinceramente, lo de la JUTEP es... Me parece desde siempre una actitud más militante que... Pero es un organismo del Estado que tiene que cumplir con sus funciones. Y al cual la legislación de los medios te llama a declarar la JUTEP para juzgarte. No te llama a declarar para juzgarte. ¿Cómo vamos a tener un organismo que juzga sin tener la opinión del juzgado, por ejemplo? Pero en este caso, además, más allá de todo eso... Acá la opinión de Sartori está clarísima. Lo que es lo que dicen en su dictamen los ministros que entienden que Sartori debe presentar la declaración. Dicen que la debe presentar porque no demostró tener separación de bienes. Por lo cual yo digo, si en el juicio que vamos a hacer en el Senado de la República, Sartori demuestra que tiene separación de bienes, el tema está liquidado. No, no está liquidado porque eso no fue... Y si no es así, y si no es así... Bueno, esa es mi interpretación de los hechos. Si no es así, obviamente caerá dentro de la obligación de la ley. La potestad de la Suprema Corte de Justicia... Eso es lo que dije. Y voy a decir otra cosa más. Y voy a decir otra cosa más. Sí, pero se pronunció sobre el fondo. Y eso es gravísimo. No debió hacerlo tampoco. Se está pronunciando sobre el fondo. Está inmigrándose en el caso concreto. No está trabajando sobre si es constitucional o no. Eso es grave. ¿A qué se refiere? A que se está pronunciando sobre el fondo. Y lo que se tiene que pronunciar, como dice Batalla, es sobre la constitucionalidad. Es lo que determinaron. No. ¿Qué es constitucional? No, no. Por lo pronto es el alcance que puede tener una sentencia de este tipo de parte de la... No, no. Lo pronunciaron sobre el caso particular. Empezaron a hablar de que no había presentado determinados requisitos. Eso es entrar en el caso particular. No es sobre si esa ley es de aplicación o no. Se pronunciaron sobre el caso particular. Y sobre la circunstancia en el detalle. No me pierdo. Hay un reclamo particular de Sartori. Tienen que laudarlo los jueces de la Suprema Corte. Y lo laudan. Y lo laudan y dicen que la ley... Lo que tienen que laudar es sobre si este tipo de... Si esta norma es de aplicación a ese caso. No si la persona se defendió correctamente o no. Yo entendí que para la Suprema Corte de Justicia claramente es de aplicación. Sí, y la ley es constitucional. Bueno, pero claramente se discuyó en la circunstancia concreta. ¿Qué pasa si se hubiera casado en otro lado y hubiera presentado otros documentos? Si hubieran pronunciado en sentido contrario. Están viendo las circunstancias. Lo que tenían que ver ellos era si esa norma era de aplicación en ese caso concreto. Pero la ley... O sea, lo que dice la Suprema Corte es la ley cristal es constitucional. ¿Qué es lo que tiene que decir? Entonces, la ley cristal se aplica al funcionario público que tiene que presentar su declaración jurada... No, no. Tiene que decir si es de aplicación en ese caso. Pero ellos entraron a los detalles del caso que no debieron entrar. ¿Hay un artículo en la rendición de cuentas que están integrando funcionarios contratados hasta el 3 de noviembre de 2001 a la función pública? Las redes del Frente Amplio están marcando bastante... Sí, creo que fue un artículo que recibieron y que fue en la medida... A la hora que lo estaban publicando, a esa hora ya lo habíamos sacado ese artículo. O sea, hubo un intento, vino redactado y después... No, no, no. Hubo un artículo que de verdad no decía lo que debía ser. ¿No se van a presupuestar funcionarios contratados a través de esta rendición de cuentas? No, hay algunos casos de algunos funcionarios que están hace 10 años, 12 años, que vienen desarrollando desde hace mucho tiempo trabajos en diferentes ministerios con contrataciones de organismos internacionales cuya función se va a regularizar. Eso sí existe, pero no es ese caso de ese artículo que nos causó cierta gracia porque lo habíamos sacado en la bancada de la coalición. Esto no puede ser, esto no se puede hacer. Y ahí lo vimos publicado. Bien. Senador Sergio Botana, se me agradece por eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, hacemos un corte.